El pueblo Aguajun, a quien se atribuye la masacre de policías en Bagua, tiene una larga tradición guerrera, pero no son salvajes. Así lo afirmó el especialista Marco Huaco. Por otra parte, indicó que el gobierno sabía con anticipación que en las etnias Guambisa-Aguajun se quejaron por no haber sido consultados sobre denuncias mineras en la frontera entre Perú y Ecuador. Aquí sus declaraciones. Este pueblo, los Aguajun, ellos tienen o tenían una tradición guerrera anteriormente, actualmente. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, los pueblos Aguajun y Wampis son dos pueblos diferenciados originariamente, pero que últimamente tienen una unidad bastante visible. Son pueblos de tradición guerrera bastante larga, bastante antigua. Han podido resistir los embates bélicos de la cultura moche, por ejemplo. Están emparentados ellos con la cultura mochica del norte peruano, pero han desarrollado muchas campañas bélicas también en oposición a ese reino antiguo prehispánico. A los incas también pudieron resistir. Huayna Cáptac tuvo que salir huyendo de los enfrentamientos con los Aguajun y Wampis. El imperio, perdón, en la conquista española tampoco pudo con ellos. Gran parte de la época colonial, Aguajun y Wampis estuvieron libres de dominación colonial. Y los caucheros y explotadores de oro igualmente. Se organizaban correrías bastante bien establecidas para poder eliminar los campamentos de estos explotadores. ¿Eso significa que ellos tenían una gran independencia y una tradición de autonomía muy fuerte? Eso no quiere decir que se trate de pueblos salvajes. O sea, no queremos tampoco decir con esto que los pueblos aguarunes y guambisas son pueblos belicosos, salvajes. No, todo lo contrario. Quien asista, quien puede ingresar a territorio aguarune y guambisa respetando las autoridades establecidas, consuetudinarias, respetando las reglas que ellos establecen para poder entrar en diálogo con quienes no somos indígenas, va a tener una impresión muy diferente de ellos. Es un pueblo sumamente amistoso, sumamente cordial, bastante hospitalario, que inclusive en el momento en que uno plantea trabajos con ellos, prácticamente se vuelven hermanos o amigos de uno. ¿Por qué esa reacción tan, digamos, agresiva contra los policías? ¿A qué se debe exactamente? ¿Tú has dicho que ha sido algo calculado? Sí, me refiero a que ya el Estado conocía a través de documentos, como preguntabas tú, a través de documentación de INRENA, de que se trata de pueblos bastante tradicionalmente guerreros, con mucho orgullo étnico. A través de diversos documentos ellos advirtieron y exigieron que se retire la minería de su territorio ancestral, porque ellos no habían sido consultados de acuerdo al convenio 169 de la OIT.